Los delincuentes robaron autopartes de una van estacionada en un parque zonal en Los Olivos. El agraviado se quedó sin su herramienta de trabajo. Acudió al parque zonal Yoke Yupanqui para ver un partido de fútbol donde jugaba su hijo. Y al salir luego de hora y media, se llevaron el gran susto. Cuando hemos salido nos hemos dado con la sorpresa que la puerta de acá, la chapa, han malogrado la chapa de aquí. Al parecer creo que con un desarmador han forzajeado y han abierto la puerta con facilidad. Y una vez que han abierto ya han tenido ya todo a su mano. Marcelo Vilches es comerciante y distribuidor de productos en bodegas y utilizaba su vehículo para desplazarse todos los días. Ahora ya no podrá hacerlo. Se han llevado todo lo que es valioso acá, la caja de cambios con todo su auto radio, cablero de kilometraje, todo se han llevado. Además de la computadora y la batería, su esposa está embarazada y el hecho le causó una fuerte impresión. Los vecinos le informaron que en la zona los robos de vehículos son frecuentes. Estos han venido con paciencia a hacer este trabajo. Parece que, al parecer creo que nos han seguido. No sabemos porque los vecinos de acá de la zona dicen que esta zona es una zona muy peligrosa. Que no deberíamos dejar los vehículos acá, pero ya nos dicen muy tarde, cuando ya el caso ya está hecho. La puerta forzada y la mayoría de autopartes sustraídas hasta lograron desactivar la alarma. El agraviado espera que la cámara de seguridad del municipio, ubicado en la esquina, pueda haber captado el vehículo en el que habrían llegado los delincuentes. Gracias. 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 Gracias.